La cantante sanroqueña Verónica Rojas ha realizado un homenaje al cantautor Luis Eduardo Aute, fallecido hace unos días, interpretando al piano una de sus canciones más célebres, Al Alba. Verónica Rojas respondía así a la petición cursada por el alcalde Juan Carlos Ruiz Poix de que la popular cantante sanroqueña se sumara al homenaje que numerosos intérpretes de la música española estaban realizando al popular cantautor. Verónica Rojas interpretó el tema Al Alba, quizás la canción más famosa de Aute, Al Piano, con la sensibilidad propia del artista sanroqueña. Aute, que falleció el pasado 4 de abril, fue un músico, cineasta, escultor, pintor y poeta español. Aunque fue principalmente conocido como cantautor, también destacó como pintor y como director de cine. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día creció al final y vine con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandoné, amor mío. visión de tu. Pues no me… ¿ package? Buenas tardes. He'll… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!